Aprovechemos este parate para mostrar un fragmentito de audio más, ¿puedes hacer? Dale, dale, dale. Audio inédito, 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 esto es inédito. Al principio del episodio 1, ni nosotros lo tenemos. Al principio de la primera parte, los reemplazos Don Sarabia y un listado de un montón de gente que participó, por lo menos hasta principios del UTI 69 por ahí, con ellos. Y entre ellos se nombró a Víctor Laplaz, que estuvo con ellos en el UTI Cuentan la Ópera. Vamos a escuchar un poquito de Víctor Laplaz, el de Lutier Cuentan la Ópera. Los pasos son de Víctor Laplaz. A su majestad el rey Francisco I de Francia. Vista derecha. Vista al frente. Mis valientes, oír al rey que soy yo, a combatir, a combatir al enemigo, nos dirigimos con... Esto es una especie de reemplazo del rey que está enojado de Imilo. Exacto. Estamos escuchando un audio de Le Lutier Cuentan la Ópera de 1967, el primer show de Le Lutier que estuvo tres meses en escena nada más. Si lo escuchan con auriculares, se escucha el paneo de Laplaz, que ahora va caminando de un lado al otro, puesto se grabó con un micrófono abierto en escena, y se escucha el estéreo, es muy loco. ¿Vas a pensar la diferencia de esto con Blancanieves? Cuando en Blancanieves tenían diez músicos, y acá eran los cuatro Lutier Fundadores. Sí, tocando el serromatófono y Laplaz, cantando. Bueno, audio absolutamente inédito. Ahora no me entendió usted a mí.